¿Cómo vio el triunfo frente a Copetrol? El otro equipo tampoco llegó con solvencia, ¿no? Hubo tranquilidad debajo de los tres palos. Gracias a las referencias que teníamos del equipo de Copetrol supimos manejar a los jugadores que eran más importantes de ellos, que tenían el número 10 y un carrilero que atacaban bien, entonces supimos hablarnos entre nosotros y tenerlo siempre al pie. Aunque ustedes estuvieran con 10 hombres, pues igualmente también consolidaron este partido, ¿no? Sí, lo importante es consolidar siempre el resultado, no importa los hombres que queden dentro del campo, todos subamos las camisetas, estamos todos unidos a boca y lo importante es eso, los hombres que estemos son las camisetas y hacer respetar la institución. ¿Y como colega del arquero de Copetrol lo vio comprometido en algunos de los goles que le hicieron al otro arquero? Pues la verdad, como colega, pues ahí no. Tuvo que ver en el primero, le picó, pero eso ya es virtud también del jugador, el que patea, el que sabe ubicar bien el balón. Y no, por lo que noté no, no tuvo casi que ver nada en los tres goles. Bueno, y ahora vienen a definir en Cali, en su casa, pues aquí hace ocho días también estamos acompañándonos frente a Academia y también van a rematar a Cali, ¿no? Bueno, la verdad, lo que fue hace ocho días un trayecto muy amargo porque compensaron, ganó aquí 1-0. Ahora tenemos que salir a Cali a mantener el resultado, quizás hacer más goles, pero no nos podemos salir a confiar porque Copetrol es buen equipo y por ahí también como nosotros le hicimos tres goles aquí en casa, ellos también nos pueden hacer allá. Entonces, allá en Cali hay que salir como motivación, ya que es nuestra plaza, hay que hacerla respetar y salir con toda para pasar a la semifinal. Muchas gracias y que tenga mucho éxito en Cali. Bueno, a ustedes, a Bogotá.